Y Lucy, ¿otra vez está de viaje? Sí, de nuevo. Se la pasa de hotel en hotel. Ya sé. Ha de estar vendiendo fotos de sus pies. Hola. Hola. A lo mejor algo te falla ahí. Y la otra es que tienes que tratar con tu chavita. No sé qué hacer. Yo venía a ver el apiti para comprar algún gramito, pero mejor me voy a comprar unos zapatos. Ay, no, pero estar así sin nada. Quiero mucho a Margarita. Es como de la familia. Ay, qué suertuda. Son mujeres que trabajan mucho por muy poco. No puedo regalárselo a Sandy. ¿Ya nos sigamos a besar? Por favor. ¿Verdad? Sí, cómo no. No, no, yo... ¿Me pesta tu seco? Claro, tengo que regresar con él. Ya, ese pendejo, güey. Tengo que regresar con él. Claro, está guapísimo. Pero me miraba de una manera demasiado intensa. Ay. Sus síntomas son la pobreza, el hambre, la explotación, el abuso, la enfermedad y finalmente la muerte. Me di cuenta que no hay nada que puedas hacer por mí. No hay nada que puedas hacer para cambiar lo que me hiciste. Ay, no sé qué tanto reclamas si las dos estuvieron con José al poco tiempo de casarnos. Junté las pilas porque yo no vine a esta vida a sentarme en gallola. Me divorcio en un dos por tres. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como una basura. No pongas un granito de arena. Pon cien toneladas. Porque los granitos de arena son para los que no tienen nada. Y no para los que viven como tú. Ya disfruto recordando la cara de Abraham preguntándome si me había bajado la regla. Compré un aparato en Houston para saber cuándo eran mis días fértiles. Gracias.